Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Call of Duty Hardbangs Warfare Hoy vamos a ver el arma de élite llamada Steel Bite ¿Qué significa Steel Bite? Significa mordisco de acero Y la verdad, este arma da buenos, buenos, buenos mordiscos de acero Es un buen, buen, buen arma, la cual pues digamos que en el modelo profesional ¿Vale? En profesional tiene un rival dentro de su misma categoría que es la Holy Puncher Que dentro de lo que cabe casi, 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 casi que tiene las mismas características Y aparte es mucho más fácil de conseguir que la Steel Bite en cuestión Pero bueno, eso se los dejo como dato ¿Vale? Nosotros lo que vamos a ver es la Steel Bite de manera íntegra Esta, que como vengo diciendo es muy, muy parecida Pues no, no la vamos a ver aquí Aquí solo se ven modelos de élite ¿Vale? El arma, la Steel Bite destacan Las ARX destacan ¿Vale? Destacan, destacan Por lo que es el tema de alcance Así que, que se le añada al arma más 3 de daño Está bastante, bastante bien Que pierda 2 de precisión ya es algo que puede empezar a fastidiarnos Y menos 1 de cadencia también es algo negativo a tener en cuenta ¿Vale? Menos mal que al perder cadencia lo que es la precisión no se resiente tanto ¿Vale? Pero al tener ese menos 2 de precisión vamos a tener que tener un poquillo más de puntería con ella Así que, lo dicho, menos mal que no pierde tanta cadencia Bueno, que no pierde tanta cadencia Sí, porque si no la precisión se vería más resentida Por lo demás, por lo demás ¿Para quién es mejor? ¿Para quién es mejor? Para el jugador que juega a Rush Va a tenerlo difícil con este arma ¿Vale? Debido a su cadencia Pero que bueno, dentro de lo que cabe es controlable Para el que juega por objetivo Es buena esta arma La verdad es que sí Se lo va a tener que tomar como un poquillo más de calma Y para el camperuzo de turno Mmm... Mmm... No va a ser ya un arma tampoco muy, muy agradable Pero tampoco va a ser algo muy desagradable ¿Vale? Dentro de lo que cabe Para los 3 tipos de jugadores que he mencionado Van a tener que echar técnica y jugar con ella Para así sacarle mucho, 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 mucho provecho En los modos de juego en que podría destacar La verdad es que este arma yo la veo más para defender que para atacar Debido a lo que vengo diciendo A su cadencia Y sobre todo a su precisión penalizada Así que yo la recomiendo en juegos donde haga falta mucho defender Este estilo enlace Estilo también Eeeem... Dominio Y cosas así Pero ustedes ya aplíquenla como ustedes quieran ¿Vale? Por ejemplo En modos donde el respawn cambia muy rápidamente Estilo duelo por equipos Podríamos tener... Empezar a tener ya bastante, bastante, bastantes, bastantes problemas con ella Pero bueno, nada Es como vengo diciendo Yo solo se los digo ¿Vale? Yo solo se los digo A la hora de aconsejar ¿Qué les tengo que aconsejar? ¿Vale? Aconsejar de este arma Tener siempre media, larga distancia ¿Vale? Normalmente de dos ráfagas de disparo Un enemigo morirá ¿Vale? Un enemigo morirá Así que nada También decirles que Entre pelear con ella en campo abierto O pelear en pasillos y habitaciones cerradas Es mejor estar en campo abierto Porque normalmente Como un enemigo se acerque con un subfusil Y nosotros llevemos este arma Nos van a reventar ¿Vale? Los van a reventar Pero de una manera increíble Eso sería lo normal Así que nada Como vengo diciendo Medias, largas distancias La verdad es que es un arma que me gusta ¿Vale? Es un arma que me gusta Cuando no tengo ganas de ir a Rus Cuando no tengo ganas de complicarme la vida La escojo Y San se acabó ¿Vale? Y San se acabó Nos liamos A estar a la distancia A camperuzar un poquillo O a jugar por objetivo también Más lentamente que lo normal Y nada Nos viene de maravilla Nos viene de maravilla Lo dicho El mordisco de acero Se nota Se nota el mordisco de acero Aquí me han visto Mientras tanto Trocitos de gameplay O de clips Que he ido recortando En los diferentes mapas y demás Y la verdad Jugar con este arma No me ha hecho Que esta tarea sea muy difícil La verdad es que Dentro de lo que cabe Ha sido fácil Recuerden que yo soy un jugador Muy noobie Y que Tampoco Me tienen que Estar mirando Es que con los clips No lo saques No, 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 no No le saquen tampoco No se den tanta No se den No No piensen tan malamente ¿Vale? Es lo dicho Fíjense los clips Que estoy haciendo Y eso que Como vengo diciendo Yo soy un jugador Muy muy noobie La verdad es que La Steel Bite O preferir La ARX De base Prefiero la ARX Digo La ARX Steel Bite Por lo que viene siendo ¿Vale? Por lo que viene siendo El 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 daño Más 3 La verdad es que Eso de que tenga Más daño Más 3 Viene de maravilla Puesta con silenciador La verdad Es que no lo notamos Casi nada ¿Vale? Aunque el silenciador Penalice Aún más Lo que es el tema De el alcance No lo notamos Nada Así que sería Menos 3 De alcance Pero no lo notamos Nada Menos mal que Debido a Lo que es Su daño Llega casi todo Casi todo Casi todo El daño Que haga este arma Llega muy muy lejos ¿Vale? Llega muy muy lejos Y eso es lo que queremos En un arma Que el daño Llegue Mientras más lejos Mejor Y mientras más alcance Tengamos Para que llegue más lejos Pues incluso mejor Lo dicho Le podemos poner Silenciador Tranquilamente El micrófono Parabólico Es algo que también Aconsejo yo Mucho Para saber Las posiciones De los rivales Y demás ¿Vale? Micrófono parabólico En general Yo suelo llevarlo Para todas Todas las armas Suelo decir Que la información Es poder Y que en el radar Hay que estar atento Siempre Tanto las orejitas Limpias Como el radar Siempre vigilado ¿Vale? Pues nada Una cosa también A destacar De este arma Es que su mirilla La que viene por defecto Es malísima Es que es malísima Yo no me puedo quedar Con esa clase de mirilla Yo es que Lo siento Digamos que De la AK Medio pase De la gol De lo que es La MP11 Como lo único Que me tengo que hacer Es acercar Muchísimo Muchísimo Al rival Pues no voy a usar Apenas la mirilla Y si la uso Va a ser de tal distancia Que es que prácticamente Reviente al rival Porque estoy al lado De él ¿Vale? Pero con este arma Que es para media Larga distancia Lo dicho Su mirilla A mi no me convence Nada ¿Vale? Por eso Yo creo que Por lo menos Para mi O para los jugadores Que tengamos menos puntería Y que estemos más acostumbrados Al punto rojo Pues eso Que le pongamos Punto rojo Para hacernos la vida Mucho Mucho más fácil Si no Si no Lo vamos a pasar Francamente mal Francamente Muy 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 mal Y vamos a estar Siempre fallando Disparos Sobre todo A largas Largas distancias Si por lo que sea Ustedes se acostumbran A la mira O son buenos Con las miras Por defecto Pues sencillamente Es un punto Que habrán ganado A su favor Se lo podrán gastar En otra habilidad En otro complemento Para el arma O bueno En lo que ustedes Vayan queriendo En la selección De 13 Así que nada Eso ha sido Todos 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 mis consejos En general Como vengo diciendo El arma me gusta ¿Vale? El arma me gusta Y Destaca En su alcance Aunque este Se vea Tocado ¿Vale? Pero bueno Nada No pasa nada Aquí la vemos ¿Con qué lo recomiendo yo? Perfil bajo Que no nos vean los AV A la hora de Disparar Lo que son Periféricos Para que al matar Un enemigo No se nos vea En el radar También Lo que es Sangre fría Porque no queremos Que nos vean Otros francotiradores Y demás Podríamos haberlo Cambiado también Por ojo ciego Para que no nos vean Las máquinas Y rachas Controladas por máquinas Y el movimiento Este de El exo Quitar el exo Movimiento Silenciado Pues la verdad No 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 es tan necesario Pero bueno Por gastar en alguna De las habilidades De abajo He puesto esa Si ustedes son más buenos Cojan simplemente Carrochero O otras habilidades Como por ejemplo Línea dura ¿Vale? Aquí están viendo Lo que les comento Siempre con Silenciador Si tenemos El silenciador Equipado Y Digo Perdónen Perdónen Silenciador Y micrófono Parabólico Que es normalmente Como yo suelo llevarlo Si estamos en plan Muy muy aventureros Y estamos ya Muy seguros De nosotros Podemos hacer Esta combinación Punto rojo Micrófono Parabólico Y poner otro Tercer accesorio Ya sea A lo mejor La culata Desenfundar Desenfundar Más rápido O lo que ustedes Vayan viendo ¿Vale? Pero yo normalmente Suelo llevar Lo que les he dicho antes Punto rojo Micrófono Parabólico Y silenciador La cuestión Como vengo diciendo Un arma para atacar A medias Larga de distancias Bueno nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias